Ayer Argentina tuvo otro nuevo espectáculo, el show con la superestrella Javier Milley Y cuatro políticos más En el segundo debate de las presidenciales de Argentina Y para eso, especialmente para eso, nos acompaña el presidente del club de fans de Javier Milley en la República Dominicana Delio Medina Primero que nada no es un club de fans Viva la libertad carajo No traje motosierra Realmente el debate fue entre Javier Milley y cuatro políticos más Algunos de ellos conocidos, ligeramente No, ya hablando en serio No hay nada novedoso que ofrezca la oposición a Milley Porque a todo esto el tipo no ha ganado la presidencia Y ya se le señala oposición Los mismos candidatos opositores a Milley se reconocen como la oposición de Milley Y el tipo no ha ganado En todo caso Él ganó el debate también No, no, los debates no tienen un ganador Ah no, aquí no tienen un ganador En la presidencia de la opinión pública No, la gente puede percibir lo que quiere El debate en sí nunca tiene un ganador Porque el debate se trata de confrontar la ciudad Le fue mal a Milley Le fue mal a Milley No, no No le fue mal Otra vez, otra vez Se convierte en el centro Del cuatro Del cuatro no Del todos contra Milley Que es lo que lo señala como ganador de elecciones No, no debate Puede ser el acribillado también Que le cayeron todos y lo acribillaron Pero lo más cerca que hubo a acribillarlo Fue con algo que era mentira Que es lo que tiene que ver con que Que él dijo Que si la tasa del dólar subía aún más Era más fácil dolarizar la economía Y la oposición de Milley Que ya oficialmente ellos se reconocen así Dijeron que Milley dijo que era preferible Que subiera la tasa del dólar Y que entonces eso iba a arruinar aún más A los argentinos y bla 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 Ok, la única cosa con la que todos Atacaron mucho, muy fuerte Fue con eso Y era una mentira Porque eso no fue lo que él dijo Y los puntos fuertes de Milley Eso no fue lo que él dijo Ahora, vamos con la parte de los puntos fuertes Tenemos A Oh, wow, voy a olvidar el nombre A Masa Asumiendo parte de las políticas económicas de Milley O sea, el tipo ya cambió su discurso Ahora él está mencionando Pero ofreciendo Cumplir con ciertas políticas económicas de Milley Que por cierto Por ejemplo, ¿cuáles? El tema de apertura Lo de la dolarización él lo descartó Eso sí Lo dejo claro Pero la reducción La reducción de impuestos El de tener la impresión de billete Cosa que no se lo va a creer nadie Porque los políticos Si tú le das la posibilidad de imprimir dinero Lo van a hacer Lo de la impresión del dinero Y la liberación Desde el punto de vista De las restricciones O no restricciones Digamos los requisitos Las normas que hay que cumplir Reducirla Para poder incrementar La cantidad de pymes Sí, pero tú tienes que ver ¿A qué partido Responde Masa? No, la verdad que yo no sé A qué partido responde Ninguno Porque ellos son los otros Pero lo que acaba de prometer Masa No es una promesa exclusiva A mi ley Eso lo promete La reducción de impuestos El único que sea Digamos que agregado A ese tipo de políticas Ha sido mi ley Todos los demás Hablan de gastar más Es decir Tú tienes Un grupo de candidatos Que tradicionalmente Son de partidos Que siempre han incrementado El gasto público Son los políticos Que se creen Santa Claus ¿Verdad? Los que quieren vivir Regalando cosas Y los derechos Y que tal Esto gratis Y lo otro también gratis Y lo otro gratis Cuando al final de cuentas Nada es gratis Todo el mundo Tiene que pagar el impuesto Para que el Estado Pueda pagar Eso que te dice Que es gratis Entonces cada vez Que te regalan algo Tienen que Sacártelo a través De los impuestos Eso es lo que señala Mi ley Como robo Porque para que puedan Regalarme a mí Esa tasa A todos ustedes Tienen que quitarle Una fracción Del valor de la tasa En contra de su voluntad Entonces eso es Lo que él Ha dicho Que no debe ser Que hay que reducir El gasto público Y más específicamente Fue el que se adhirió A ese discurso Lo demás Siguen ofreciendo Bueno hay una señora Que Ella lo que dice Es que ella tiene La fuerza Para poder enfrentar No sé a quién Porque a todo caso Habría que enfrentar A la masa política A la que ella forma parte Que es lo que Mi ley está ofreciendo De enfrentar A la masa política Tomando en cuenta Que él no es un político Tradicional El asunto es Que sacando eso De enfrentar A quien sea A quien ella No dijo nunca A quien es que va a enfrentar Que ella tiene la voluntad Y el poder Y todo lo demás La única novedad Importante que tenemos Es que masa Ha comenzado a tomar El discurso Económico de mi ley Fuera de eso Ellos siguen ofreciendo Bueno la demología tradicional Luego de Ofreciendo las soluciones De mi ley ¿Quién apunta más alto? No es que tú lo sumas todo Y no llegan Bueno Bueno La mayoría de los sondeos Lo que daban era A mi ley En primera Ganando la primera vuelta O sea no llega a la segunda Con un 35% Y masa Estaría En un punto y medio Dos puntos porcentuales Detrás de él Bullrich Estaría en un tercer Lejano lugar Y la que él decía No sé si se refería A Bullrich O a Miriam Bregman Que esa es la de los Trotskistas Digamos la izquierda más La izquierda más radical Por así decirlo Que tiene Argentina Pues tendría Un dos punto y pico por ciento Digamos que si Bregman Saca un tres por ciento Es un gran papel Lo que está haciendo En las En las elecciones Una ex montonera Bregman Bueno sea Como sea No importa La otra La otra también Es una hija De De genocida O sea Estamos entre dos demonios Si vamos a la teoría De dos demonios Son dos demonios Sí La vicepresidenta De Milley Es otra demonia Entonces Y bueno Y creía un demonio Todavía con más compromiso Porque visitaba a Videla Y era Fan de Videla Fanger Si hay fanboy Ella es fanger De Milley Yo Yo no vi Yo no vi No vi el Lamentablemente No vi el El debate Pero A ver Milley ya no es un tipo diferente Milley no es un tipo que Que vaya a ser Nada de lo que está diciendo Prácticamente nada De lo que está diciendo Milley está arropado Milley está arropado Por el equipo económico De Carlos Menem Es lo mismo O sea Ese mismo grupo neoliberal Ese grupo Que vive del estado En gran medida Recordemos que De la casta La casta La casta La casta que le ataca Es la casta Que lo ha arropado a él Claro Y eso lo ha dicho Muy bien Y lo ha informado De muchísimas maneras Guillermo Le ha tirado piropos a Macri No piropos no Le ha ofrecido trabajo A Macri El economista Guillermo Le ha ofrecido el cargo Creo de canciller A Macri Pero además de eso Para que Aquellos de esa ultraderecha Que saben muy bien A lo que me refiero Y es uno de los enemigos Favoritos Y los blancos favoritos De la ultraderecha Está arropado Por Darío Epstein Que es el hombre fuerte Fuerte de BlackRock Del fondo de inversiones BlackRock Que tiene intereses Grandes en Argentina Como YPF Entonces Es así O sea Ya Milley está Arropado por esa casta Lo que él está diciendo Es un discurso Que llama la atención Creo que No hay que culpar Al argentino Que vaya a elegir a Milley Quizás que lo vaya a elegir Presidente Porque por todo indica Que él Va a ganar Esta primera vuelta Por lo menos Y que podría En segunda vuelta Quizás ganar las elecciones ¿Por qué no? Entonces Bueno Bueno Si no No dan Es difícil Mira Es muy difícil Quizás Miriam Bregman No, no Oye lo que pasa Bullrich tiene más de un 20% Y es natural Que los votos de Bullrich Vayan entonces a migrar A donde Milley Es muy difícil Que pueda captar algo El gobierno Que lo representa masa Pero si él no lo apoya Si él no apoya No, no Es difícil Es difícil Yo creo que la gente de Bullrich Va a emigrar La mayoría La mayoría La mayor parte de ese voto Va a emigrar a Milley Esa suelto Si Ponlo en 50-50 Suelto Suelto Pero si le hace Está difícil Si hace más de un 70% ¿Qué por ciento tiene el candidato Del oficialismo? Tiene 32-33% O sea Si tú te pones a ver ¿Es él? Sí, sí Si te pones a ver Ahora mismo Hay una suerte De virtual empate Yo digo De acuerdo a la mayoría De los sondeos Esa no es la realidad Puede que Guídate de las elecciones De paso Guídate de las elecciones De paso No, no De paso no Yo estoy hablando De todos los sondeos Actuales Claro Ahora son Son sondeos Las pasos pasaron Si pasaron Pero ya es un sufragio Yo digo Guídate de paso Porque te da Una percepción Porque no ha pasado Nada extraordinario De paso para acá Que te puede decir Bueno Hay una diferencia tal Porque fulano cayó Entonces Las encuestas Siempre tienen su memoria Bueno Te favorece a fulano Si tú ves Las elecciones de paso Tú te das cuenta Que hay un empate técnico Entre Millet Eso es lo que te quería decir Hay un empate técnico Entonces Con ese empate técnico Cualquier cosa puede pasar Ahora bien Si no gana en primera vuelta Para una eventual segunda vuelta ¿Cómo se va a movilizar Esa masa Votante Crítica Que es un número Que marca la diferencia No es muy alto Pero marca la diferencia Mira Yo lo que te iba a decir Que quizás la clave de masa Para poder lograr el poder No está en Coger votos De Bullrich O que la misma Javier Andbrekman Lo apoye Que está difícil Otrosquitas generalmente Como que no se están Identificando Con los peronistas ¿No entiendes? No pactan Históricamente no pactan Sería Sería algo Sería algo Inusual Sí pero recuerda Que ahora Aquí hay un tema Diferente Que es que ellos Están unificados Todos en contra de Millet Y puede que no tengan Un pacto Hacia afuera Pero internamente Puede que tácitamente Ocurra No lo descarto Ahora bien Masa Lo que tiene que tratar José Maracayo De capturar A esos Votantes populares Que están desencantados Y que no fueron A votar a las PASO Porque hubo una abstención Muy grande Y como bien decía Mario Lo que Lo que se está reflejando En los rondeos Es una réplica De las PASO Donde está Como Es como la La elección De los tercios Es como la elección De las minorías Son como las minorías Que están votando La masa Votante Que muchas veces Indecisa O que históricamente Va con el peronismo No ha participado De las elecciones Entonces A esa masa Es que tiene que Que convencer Por cierto Masa Si bien Delio Esa contradicción Que hay en el discurso Y en Y en la práctica De Millet Cuando dice Y critica La casta Y entonces Vemos que El equipo económico Mayormente está Conformado por Políticos Los económicos De toda la vida Por políticos Que pasa con eso Que él No es político Él es economista Por eso Entonces las posiciones Van a ser ocupadas Por políticos Los economistas Que lo están asesorando Son los mismos Que asesoraron A Menem Los liberales Bien Y que formaron parte De la parte Contradictoria Que él critica Pero vamos Si Él critica El atolladero Que metieron Que han metido A Argentina No solamente Los Kirchner Si no Si si Por eso Por eso Es que él habla De dolarizar Y de cerrar El Banco Central Pero con la misma gente Que ha llevado A la quiebra Argentina Sin poder imprimir Su dinero Sin poder imprimir Dinero Ah Le va a decir Él lo va A darle trabajo A los que llevaron A Argentina Al corralito Y entonces Él le va a decir Cómo hacer las cosas A esos Economistas Eso son los Y no es mejor Buscar otros Economistas Que Eso son los que hay Eso son los que hay Ah porque Que no hay más Economistas En la En el país En la política En la política Mira déjame Explícate cuál es el asunto La gente está acostumbrado A ver A ver A ver la política Como izquierda y derecha Mi ley es liberal A él no le importa De dónde tú vienes Se trata de lo que tú sepas Él ha señalado Lo que tú sepas Ahora Cuáles son los principios Joder al país Cuáles son Cuáles son los principios Es lo que ha demostrado ese economista Que él está trayendo Cuáles son los principios Que esta es la parte importante Tú dolarizas Para que el dinero No pueda fabricarlo El gobernante O el político De Argentina Y tú eliminas El Banco Central Para que el político No pueda decidir Sobre el comportamiento De la economía Tú lo dejas entonces Todo al mercado No, no, una locura El mundo funcionaba así Antes Antes de que se inventara El Banco Central El mundo funcionaba Con libertad de mercado Antes de que se inventara El papel moneda El mundo funcionaba Sin el papel moneda Sí Y de ahí pasamos aquí Pero mi hermano Pero antes que se inventara La carra Andábamos en caballo Y en burro Mira ¿Voy a decir que es más práctico? ¿Vos le vas a traer Andar en caballo? Sí, pero el carro Es un avance El imprimir el dinero No O sea, no es más fácil Ahora el papel moneda Que como se comerciaba antes Tú me dices Pero es que es el problema El problema es ese No es más práctico ahora No, no No es más práctico Ah, bueno No es más práctico Él habla de dolarizar Él habla de dolarizar Él pospone el tema Eso te lo estoy inventando No, no me lo estoy inventando Tú no viste parece La entrevista de Tucker Carlson Ni has visto las últimas intervenciones Cuando se habla No, yo nada más vi el debate Cuando habla de dolarizar Yo nada más vi el debate El respeto al experto aquí en Milley Sí, el tema es que cuando Sí, pero está bien Lo de Milley en un debate Él mismo dijo que un debate No tiene mucho valor ¿No lo dijo ahorita? Un debate no tiene mucho valor Yo voy a los asesores Cuando hablan de ellos No hablan de dolarizar Ya Y cuando Milley habla de ese tema Lo que habla de un proyecto Que a 35 años Una cosa así No, no Tú no entendiste Él habla de un proyecto No entendiste Él habla de un proyecto de nación A 35 años No entendiste Es como lo en él 2044 La dolarización tiene que ser inmediata Exacto Eso fue lo que él dijo Ahora lo que él dijo Que fue lo que no entendió El compañero aquí Lo que quiero decir Es que los que están apoyando a Milley Además Señores Son los que Se garantizan En el Banco Central ¿Tú crees que el que está apoyando a Milley Ahora mismo Que son esos banqueros Porque esos tipos Que están ahí apoyando a Milley Representan al poder Más abyecto De Argentina ¿Tú crees que ellos van a permitir Que él desintegre El Banco Central? No Cuando el Banco Central Es el que le garantiza Las ganancias Y las estabilidades De la moneda O la desestabilización Que conveniente siempre Pues entonces Sería algo Estúpido ¿Qué va a pasar Cuando Estados Unidos Declare una recesión? Porque Estados Unidos Estuvo a las puertas De una recesión Y él y Milley lo dijo No negocio con comunistas O sea ¿Qué va a pasar con Argentina? Lo que pasa es que eso no tiene que ver Lo que pasa es que usted Vamos a ver Vamos a ver Cuando Estados Unidos Entre una recesión Es que el valor Y que Argentina Este dolarizada ¿Qué va a pasar con Argentina? El valor Que el dinero tiene Es el valor Que le da la gente Que tan dispuesto Está la gente A recibir O a intercambiar algo A través del dinero Por eso es que La inflación Consiste En que el dinero Pierde valor Cuando ocurre inflación No es que las cosas Son más caras Es que el dinero Vale menos Por eso Una moneda internacional Se mantiene firme En el valor Mientras que una moneda local Se desploma El dólar no se mantiene firme Cuando tú asumes Espérate En el caso de la inflación Sí Por eso es que Por eso es que Dolarizar es la solución Todos los días Vale menos peso argentino Perdón Más pesos argentinos Un mismo artículo Pero vale la misma cantidad De dólares Tú lo sustituyes El peso argentino Por el dólar Y te mantiene estable El precio Ahora Entra en una recesión En Estados Unidos Lo que La cantidad de dólares Que la gente Está dispuesto a dar Por algo No varía No Estados Unidos imprime papeles Papá Sí Va a imprimir papeles Para Argentina Es que no tiene que imprimirlos Para Argentina Estados Unidos Necesita consumir cosas Y los dólares Van a llegar A través de turismo O de las exportaciones Así es como Se van a conseguir Los dólares Y se van a salir A través de la compra De artículos Afuera O del turismo Que hagan los argentinos El comercio Que todo el tiempo Ha existido Es lo mismo Ya No va a haber inflación En Argentina No hay No hay como Inflacionar Mira La inflación Porque Estados Unidos No entra en crisis No Es que no tiene que ¿Qué va a pasar? Si Estados Unidos Entra en crisis Los argentinos Van a dejar de apreciar El dólar Que tienen en la mano Pero si entran en crisis Estados Unidos El gobierno tiene Como para paliar eso Pero como Con que dinero Lo va a paliar Argentina Pero es que La crisis de Argentina Y las de Estados Unidos No son la misma crisis Es que van a ser la misma En el momento En que dolaricen La economía No que no funciona así No funciona así Mira Tu ahorro Con el que tu te mueves Es tuyo No tiene que ver Con tu jefe Si tu jefe China lo que Escúchame China lo que ha hecho Eso para protegerse Es Tener una buena base En su bóveda De dólares Tiene más dólares Que La reserva De eso que se trata De acumular reserva Por eso es que es importante El dar más servicios A extranjeros Y vender más artículos En exportación Y esa es la estrategia De China Para mantener su economía Ellos tienen una reserva Altísima en dólares Y lo van reteniendo Y siguen comercializando En su moneda Para ello negociar Con otros países En su moneda Y levantar Mantener el valor Pero que ellos Pueden imprimir Ellos pueden imprimir Su moneda Cuando sea necesario Argentina no lo va a poder Hacer eso Va a depender Justamente esa es la solución Claro Y eso es distinto Pero es que los políticos Chinos Y los políticos argentinos Son diferentes El destino económico A otro país No tiene nada que ver Porque es que el dinero Señores El dinero El dinero No tiene valor ¿Algada discriminaría más Un bloqueo Que un país dolarizado? Eso está a merced Del puño y letra De un presidente De Estados Unidos Pero claro Bloqueame ¿Y esa gente Lo que tiene de dólares? Claro Y mi ley Le entregaría En bandeja de plata A Argentina Que ha mostrado Cierta independencia Inclusive recientemente Adhiriendose a los BRICS Él no ha vuelto a repetir Él no ha vuelto Recientemente Él no ha vuelto A repetir ese discurso En los últimos meses Ni siquiera el tema De que no negociaría Con China Él lo dijo en su momento No lo niega Está grabado Pero no lo he visto No con Toca el Carlson Él lo dijo No porque lo llevó Con Toca el Carlson Lo llevó a eso Toca el Carlson No porque Toca el Carlson Él lo dijo Quizás Toca el Carlson Porque él entonces Si se vendió Como que Que es anti-China No porque saben Ajá Y Toca el Carlson ¿Quién es Toca el Carlson? No, no, claro Yo sé que mi ley No lo saca de entrevista Mi ley está buscando Cuarto también Claro De esa alt-right De esa alt-right De Estados Unidos Claro Y Toca el Carlson Es de esa misma línea Conservadora Anti-China Pro-Trump ¿Tú me entiendes? El tipo está en esa misma línea Dios mío En la entrevista Dice Que el capitalismo El socialismo Produce fealdad Hablando de las arquitecturas Oye ¿Hasta dónde se fue? Que era arquitectura De los socialistas Son feas Son malos y son feas también Pero oye Lo que se le critica Señor Pero eso es un chiste Eso no es un chiste Eso no es un chiste Lo habló muy serio Mi ley Esto es la quinta pata Mario Herrera Delio Medina Edwin Cruz José Maracayo Recuerden suscribirse Dale like Activar campanita Comentar Y todo eso